Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. ¡Oh! ¿Pero qué? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Ya basta! Débil, otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de mi hogar. Tú vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. ¿Qué te escondes? ¡Eres idiota! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No! ¡Eres espiadado! ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!